Ratio, cero quintos Hermosillo, son, la música y los intérpretes con mejores ventas en Estados Unidos se visten de gala para la tradicional cita que reconoce a aquellos que tuvieron los mejores registros de cada año y el caborquense Christian Nodal está entre ellos. El cantautor podría obtener esta noche uno de los Billboard Music Awards 2018 en la ceremonia número 25, que se transmitirá esta noche desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, alrededor de las 5 horas por TNT. Christian Nodal está nominado en la categoría de Top Latin Album, con su disco, Me Dejé Llevar, al lado de Nicky Jam, Fénix, Ozuna, Odisea, Romeo Santos, Golden, y Shakira, El Dorado. Entre los favoritos están Kendrick Lamar, Ed Seran y Bruno Mars con 15 nominaciones cada uno. Los Top Latin Artists están encabezados por J Balvin, Daddy Yankee, Luis Fonsi, Ozuna y Romeo Santos. Los nominados surgen de las ventas de sus álbumes y canciones, sus transmisiones radiales, las giras y el comportamiento de éstas en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify. Mientras los Grammy realizan una premiación anual de acuerdo con la calidad de las distintas interpretaciones y artistas, y los American Music Awards se basan en la votación del público, los Billboard Music Awards determinan. A sus ganadores tomando en consideración a la interacción con los fans de la música que tuvieron los distintos aspirantes durante el año anterior al que se realiza la ceremonia, en este caso, 2017. EXPJJJMAY 2018 18 10 11 8.